Me desperté con mi ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control Te quiero por ser un pato gallina de verdad, otra estilina Por alegrarme siempre al corazón Como una caricatura que aún así mis males cura Me haces tener más imaginación A ver con frío pero sin miedo, vengan brujas malas o niños buenos No sé si estar tan sucio da igual, no me preocupo Me desperté con mi ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control Voy a caminar sin mirar hacia atrás, nada me detendrá, no estaré solo ya Te quiero por ser un pato gallina de verdad, otra estilina Por alegrarme siempre al corazón Por alegrarme siempre al corazón Como una caricatura que aún así mis males cura Me haces tener más imaginación Me desperté con mi ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control Voy a caminar sin mirar hacia atrás, nada me detendrá, no estaré solo ya Te quiero por ser un pato gallina de verdad, otra estilina Por alegrarme siempre al corazón Como una caricatura que aún así mis males cura Me haces tener más imaginación Te quiero por ser un pato gallina de verdad, otra estilina Por alegrarme siempre al corazón Como una caricatura que aún así mis males cura Me haces tener más imaginación